El experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que nueva cepa de coronavirus podría ya estar en el país, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias Newsweek. La mutación del COVID fue descubierta en el Reino Unido, motivo por el cual el gobierno de ese país cerró sus fronteras de manera inmediata, en un intento por contener su rápida propagación. Los científicos del Reino Unido han destacado que esta mutación parece ser más contagiosa, sin embargo, descartan por el momento que pueda ser más mortal. Los expertos han llamado a esta nueva cepa de coronavirus como linaje B.1.1.7, por lo que se han tomado todas las acciones necesarias para evitar más complicaciones. La advertencia la lanzó Anthony Fauci el pasado lunes y explicó que el COVID es un virus tipo ARN, lo que lo convierte en uno que muta mucho. Sin embargo, dijo que estas mutaciones podrían no afectar la protección que brindan las vacunas.